Hola que tal amigos, bueno aquí seguimos, seguimos con el juego muy divertido que es el power pamplona, bueno yo me quedé en el nivel 1 que sería capítulo, bueno capítulo 1, este es el parte 2 que sería el nivel 2, bueno yo ya gané y ya que me quedé no, déjenme subo un poco el volumen y ya le ponemos en esa flechita, luego le ponemos en, bueno estos dos niveles van en, pero yo, ustedes se ponen en lo que sea, se puede ser este, este o este, yo voy a escoger este, este y ya te vamos a pasar el juego, van a ser dos niveles por capítulo, vale bueno esto es tanto de mis palmas me llevo un poco más lento porque estoy grabando estilo mario bros si ustedes tienen experiencia en mario bros pues ya la, ya la libraron la verdad esto se parece al estilo mario bros más o menos yo matz 1 me Bueno, yo ya les deje el link en la descripción del video, el video anterior El... bueno, como podremos decir el link Para entrar a juegos free Bueno, después de que termine de... ¡Ay, ya cansé! De jugar este juego Les voy a enseñar otros juegos también Para que ustedes se animen a verlo La verdad son muy buenos Si ya no tienen nada que hacer, o estás aburrido Entre aquí, aquí hay mucha... mucha distracción Son muchos niveles y mucha estrategia Mucho pensamiento La verdad es que, como les decía, el mío está un poco lento Porque yo estoy grabando Ustedes se desaparecen más rápido No, no camina Uuuu No, no camina Uuuu Uuuu Si está lento, te voy a desactivar un despegando Un despegando salgo en aquí me encantaría un poco más pero pero este ha sido un juego bastante bueno y ya ahorita lo que es que ya llevo llevo lo lo que es la segunda parte y ahorita ya voy a cortar el video para subirlo y ya que acabé de subir y desactivar unos programas de mi equipo ya voy a subir el siguiente video con el siguiente nivel ya se va a hacer esta cosa bueno entonces nos vemos en el siguiente video y no dejes de ver esto bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego oh y y y y y y